Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están muy bien? Estamos en otro video más del Dark y estamos ahora en el McDonald's Video Game Y pues este es un... Es un videotutorial para una tarea del emprendedor y innovación Y pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es poner nuestro patisal, nuestra soya, no sé cómo se le llama Nuestro maíz, yo le digo el maíz, o la soya, lo que sea Y pues vamos a poner las soya importantes aquí con velenito en la ADN Ponemos vacas, acá a uno de los terrenos de la vaca le ponemos uno y uno Y pues posteriormente vamos a poner a nuestros empleados aquí todos culeros Pues a vender, ¿no? Pues para generar dinero, porque si no generas dinero, no sirve Una empresa que no genera dinero, prácticamente es una empresa vacía Y pues ahí vemos cómo generar dinero Vemos a las vaquitas que están ahí alimentadas, que están alimentando, están creciendo Y pues este audio está siendo grabado post-grabación, ya que la primera vez que lo grabé No grabé el audio prácticamente, pues me llevo a verlo jugar, ¿verdad? Y pues ahí un con las personitas, ahí se dice que no hay vacas Pero pues ignoren eso, porque pues obviamente no hay vacas que están usando para las hamburguesas Y están creciendo penas, no se desesperen No empiecen a poner como locos más vacas, porque pues no sirve de nada Simplemente tienes que esperar a que las matas Que las canesos, wey, son como nuestros jefes No son nuestros jefes, no son los que nos van diciendo Este, si vamos bien o vamos mal Y que se está enojando a la gente Y si se enoja mucho la gente, estas de esas cabecitas ahí que se ven Eh, pues nos meten demanda Y que nos meten demanda, nos chingan dinero Y pues eso nos afecta mucho ya Y pues para evitar eso tenemos que sobornar políticos y cosas así Que pues seguramente lo vamos a ver Y estos wey son unos creativos que básicamente es para generar más dinero Evitar algunas demandas también, podrían servir para evitar demandas Y pues vemos que el tipo de pelea es el tipo de cosas vacas Y en este lado vemos las hamburguesas Las hamburguesas que pues La, dicha hamburguesa es la carne que tenemos Si no sean hamburguesas, son las hamburguesas producidas Y no entiendo por qué no está produciendo hamburguesas ¿Sabes? Creo que, creo que no están produciendo No sé por qué no está produciendo hamburguesas A ver Nadie se mueve, ¿por qué no han producido hamburguesas? Creo que pausé el juego, ¿no? Creo que pausé el juego, ¿no? Creo que pausé el juego Pues bueno, sirve para que medio les explique Qué pego con este rollo Ahí nos va diciendo cuánto tenemos de ganancia Y ahí ya, ya le lo explico Y me da cuenta que Que soy un pendejo y pausé el juego Y pues vemos a nuestra persona Ahí está babeando No sé, ahí es que ahí no sé si babea Porque está hartando el trabajo Porque tiene la carita feliz O simplemente es como que está esperando Y pues... Es que si tiene la carita feliz Se supone que está bien con el trabajo No tiene ninguna... Ninguna... O sea, no está molesto con el trabajo O sea, no... ¿Cómo se dice? No está insatisfecho con el trabajo Y pues vemos que siguen habiendo vacas así Pero no nos importa La parte más importante Es la parte de la granja Ahí es la parte más importante Y tenemos que cuidar mucho la fertilidad Porque pues bueno... Ahí cuando piqueas a unas vacas A un cuadrito de vacas Te pique en la fertilidad Si la fertilidad llega a cero Las vacas se mueren Porque le dan el pasto y le dan comida Y pues esos son los vacas que te van a demandar Por ejemplo ahí nos acaban de demandar Por consumidores Y si nos quieren demandar un funcionario Le vamos a dar un suborno a este tipo Al que tiene... ¿Cómo se llama? Desalubridad Y pues... Ya poco a poquito va a ir aumentando Claro que nos cuesta un poco de dinero Por eso mejor a que nos demanden Porque una demanda te va a quitar Los ocho mil, dieciséis mil Mucho, mucho dinero la verdad Y es mejor que vos largos Cada mes O sea, le dan como cuatrocientos millones Cada mes Ahí vemos que... Pues ya se está llenando un poco la fila Pero el tipo no nos ha dicho nada Así que por dentro vamos a dejarla ahí Y este tipo sigue richando Que le faltan unas vacas Veamos que las carnes producidas son cien O sea, el cien es cien de carne O sea, el cien es cien de carne Ya sabes que está bastante bien Pero pues igual y pueden poner otro puesto de vacas Eso no nos afecta mucho y pues... Como voy a aumentar... Como veo que hay muchas filas Aumento... La productividad Haciendo que vengan los niños O sea, funciones para niños Entonces... Se va a aumentar la productividad Como vemos ahí Se está generando una cola Entonces se ponemos con otro vendedor Y otro cocinero Eso pues para evitar que se hagan tantas colas Igual puedes poner un tercero Porque yo en este caso puse solamente un cocinero Para que se generen hamburguesas Que no se van a vender Pero van a estar ahí Entonces yo cuando decida poner a una persona Pues ya va a venderlas específicamente Eso es para... Cuando se nos acabe la... La carne Y que de repente Ya no hay hamburguesas Que ya ponemos un vendedor Y la... La hamburguesa pues está ahí Generando, o sea, es como que... Como nuestro respaldo, ¿no? Hay unos que ya llegaron las batas Entonces tenéis batas por cada llegada Como que nuestra producción está aumentando mucho, miren 60.000 Empezamos con 50.000 Luego lo reducimos como a 25.000 Y ahora estamos a 61.000 Estamos bastante bien, la verdad Y pues... No sé cuánto tiempo voy a estar aquí Jugando No sé... No sé... Hasta que llegue a 150.000 No me acuerdo Y pues... Ahí vemos que esta es la... La folla O no sé... La comida para las batas Veamos que se está desgastando el... El suelo Eso es porque pues... Se está acabando la fertilidad Pero pues no se preocupen Que después vamos a venderlos Vemos que ya está contento el... Los estos... Consumidores Así que desde que vemos el de... Solubridad Ahí vemos que los besos Como siempre Los besos les van a dar un pedo enorme siempre Porque más hamburguesos hay Obviamente los obesos no van a dejar de comer Entonces los títulos obesos como yo Tienen que... Se enojan y demandan No sé por qué Acompan eso Pero pues bueno... La asociación de obesos demanda A cada pinche rato Entonces tenemos que hablar Sobornando a los de... A los dietistas Para que digan que no Que nuestras hamburguesas son chingadas Así que la chingada, ¿no? Ahí vemos que... Tenemos una emergencia De que un trabajador De que un trabajador Al parecer no está contento Entonces tenemos que presionarlos O... Elogiarlos En el mayor de los casos En el mayor de los casos Cuando... Cuando ya... Ya los elogiaste Ya los presionaste Ya aún así tienen Con la cara alargada Mejor despedirlos Y contratarlos a uno nuevo Despedirlos ¿En qué te afecta? Te va a afectar en que De repente los trabajadores Que despediste Van a hacer su revuelta Y van a querer demandarte Por eso no hay problema Demandamos a un político Y pues básicamente... Aquí todas las demandas Se cubren con las demand... Todas las demandas Se cubren con los sobornos Y pues... Ya con eso no... No te va a afectar Aquí, como les dije Lo más importante Es mantener las batas Y los... Los puestos estos Bien acá Y no... No comprar todo a lo menso Este... Yo la primera vez que estuve jugando Compraba todo, 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 todo Decía, ¿no? Pues vamos a poner más batas Y no... Yo quería que entre más soya ponía Más rápido crecieron las batas Pero no... La soya que pones ahí No afecta nada Eso es X Las batas come pasto No soya Puta madre Claro, sí come soya, ¿no? Pero pues aquí En esta parte, ¿no? Y pues... Ya, con mantener dos y dos Yo no sabía Yo no sabía que Se recuperaba la fertilidad Hasta que, pues... Dejé ahí un rato En esa madre ahí Porque ya no tenía dinero Y lo dejé Y de repente viste Que se estaba recuperando Y ahí me di cuenta Que no tenía... Es que yo lo que hacía antes Los paisajes Y ya... La fertilidad se afecta En que luego los ecologistas Se van a... A demandar Ahí tenemos que... Que sobornar a un... A un... No me acuerdo Que este me sobornas Pues ahí te vas a dar cuenta, ¿no? A un xólogo o algo así Y pues bueno Y pues bueno Y... Y pues esto viene siendo Básicamente el juego Y... Demandando Comprando Sobornando Presionando a los vatos Después de un tiempo La verdad se vuelve aburrido No tiene fin el juego El juego Simplemente generas dinero, dinero, dinero Y pues el fin es cuando Cuando te vas a bancarrotas Y creo que aquí vemos Como vamos a bancarrotas Vemos como se mueren las vatas En este gameplay O tutorial O como lo quieran llamar No se enfermó ni una vaca, eh Se me debieran de haber enfermado Las vacas No sé por qué no se me enferman Las vacas No sé si hay algo ahí Para que hice Y que me diera cuenta Que no... Quisiera que no se enfermaran Cuando... Si te generan demasiadas colas Y ves que tus hamburguesas Están disminuyendo Es mejor desactivar Algunas cosillas de productividad Para que pues... Pues los cocineros Tengan chance de preparar bien La carne no se desgaste tanto Y pues... No se generen colas Porque si se generan colas Misteriosamente... Algo pasa Que... Generas menos dinero Deberías de generar más Pero... Generas menos La gente se harta de esperar Y se va Esto es lo que yo creo que pasa, ¿no? Y pues... Pues como ven Ahí la carne se nos está acabando Pero tenemos muchas hamburguesas en reserva Así que no hay tanto problema Las vacas van a seguir... Van a seguir... Como... Este... Sacrificando para generar la carne Así que pues... Que les digo No hay tanto problema Con que se nos acabe la hamburguesa Las hamburguesas sí Pero la hamburguesa no Si se nos acaban a todos Ya estamos bonitos Básicamente no vamos a generar nada Tenemos que apagar toda la productividad Todas las ventas Toda la... La... Y dejas un cocinero Porque... Pues te están quitando dinero Sin de cuenta Sin trabajar Entonces solo dejas al cocinero Que genere muchas hamburguesas La carne no se va a gastar tanto Entonces... Va a crecer la carne Y las hamburguesas Como no va a haber ventas Va a destruir tu dinero Y... Este... Y pues ahí vas a tener un gran problema Pero después de un momento Vuelves a poner todo Y vuelves a... A poner anuncios para niños Para que se genere demasiado dinero otra vez Y a ver si te logras que recuperas A mi pues... No me ha pasado Yo si me voy a bancarrota No voy a bancarrota Completamente Nunca me he recuperado Pero pues... Pues es cuestión de paciencia ¿No? Este juego es más de paciencia Y como no tiene fin Es como que... Eh... Tu juegas o fueras una meta Ya hoy quiero llegar a 200 mil Ya se lo pones En verdad no se si Al llegar a cierta cantidad De repente termine el juego Y termine el bloque Yo la verdad No aguanto tanto tiempo Ahí jugando este proyecto Porque llega un punto Que te aburra hacer lo mismo Lo mismo lo mismo Y que no haya otro cambio Hay un punto Es que antes de este game Yo jugué Y obtuve 300 mil Este... Hay un punto donde ya tienes que tener Subornado a todos A todos de veras Tener todas las cosas de productividad Todas las partes de los campos De las vacas Y... Y de las ollas llenos Comprar los terrenos del alcalde O sea todo todo lleno Y básicamente... Este... El juego te obliga a comprarlo Porque... Los terrenos se van desgastando más rápido Eh... Las ventas van subiendo demasiado La carne se gasta más rápido Todo se gasta más rápido Y me imagino que es... Que es como que te presiona el juego Para que de repente te desabancarrota Creo que el juego en si Se trata de irte a la bancarrota Eh... Y pues... Ya llegando a los 100 mil Es muy difícil que el dinero se te acabe De los 150 mil 150 mil Es una ridícula Ya no se te va a acabar el dinero Nunca puedes tener Sobornado a todos por el tiempo Aunque gane solamente 300 de... Pues de... De ganancia en eso Y pues... La verdad... Hay un botoncito ahí Que dice que... Hice un de las dos animales Ese no se para que sirva Pero pues lo puse Al final Y pues ya da igual Al final pues... Ya viene dando igual todo Ahí ven que... Que ya me voy a ir a la bancarrota Ya a propósito Aquí quiero vender todo Empezar a... A ignorar todas las demandas Deje de... Deje de... Deje de sobornar a los políticos Y salvo creo No me acuerdo Nos debí de haber... Dejado de sobornarse No lo vente Pues... Muy error mío Porque aquí me voy a la bancarrota Menos rápido Pero pues bueno Ahí vemos que paro toda la productividad Toda, 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 toda Toda... Soborno al alcalde Le compro los terrenos Pongo muchas vacas Para... Para no se para que Pero puse muchas vacas Este... Las vacas se cuestan dinero Obviamente Ya le puse muchas vacas Aquí... Y aquí pues por acá Y aquí pues por el mar aquí ya Y pues ahí vemos que Todos están ahí... Este... Demandandome Las demandas las voy a perder obviamente Y vos querés que voy a... Vamos a ir a mostrarles Como se muere una vaca Que se muere ahí como... Como se muere de hambre Y pues vamos a aumentarle Una vaca a cada terreno Y vemos como estoy aumentando Una vaca a cada terreno Y esta creo que ya tiene todas Esta... Me falta una... Me falta una... Este... No se... Ya no se... Ya me perdí Que dice que estaba haciendo ahí Y... Ya... 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 Creo que son todas Y ahora la estoy convirtiendo en... En... ¿Soya? No se que estoy haciendo... Ah... Vámonos... Y este güey ya no tiene vacas Y no me importa que no tenga vacas Y vemos que... Pues... Ya la gente ya se está enojando Y doremos eso porque queremos ir a la bancarrota en este momento Y ahí vimos que no... Sigo sobornando hasta... A los... Políticos y todo eso Me debí de haberlos quitado para que me demandaran más rápido Pero vieron que cuando cometes un error Así como el que estoy haciendo ahorita O sea... Son errores a propósito Pero se me pinchan de errores De repente el dinero miren Va bajando de madrazo Va bajando de chinga 36.000 38.300 Aquí creo que despido Empiezo a despedir a la gente No me acuerdo Ahí vemos que ya... Ya está como que... Estoy como que perdiendo No me acuerdo A ver qué está pasando ¿Por qué estáis fijándose esta tendencita? What the fuck? Y pues... Así que paró el sonido del juego Se adelantó No sé qué le pasó Pero igual lo voy a poner en el juego Así que no hay peor Este... No sé por qué no estoy comentando esto Si esto solo lo estoy fijando yo En la nota de la edición ¡Ah! Qué pedo! Pero pues bueno... Este... Ya tenemos... 16.000 13.000 8.000 10.000 4.000 5.000 6.000 8.000 9.000 2.000 3.000 No sé por qué sigo generando dinero Ah sí, porque no he dejado de vender hamburguesas Qué pendejo, ¿no? Yo he dejado de vender hamburguesas Para que se acabara más rápido el dinero La verdad es que ya tengo un punto negativo Ya tengo dos puntos negativos Y es muy difícil recuperarte Lógicamente estás en la vaca rota Y pues... Nada, amigos Esto... Este... No sé si ya les mostré Como fueron las batas Como fueron rotas Ah mira... Ahí hay batas muertas Esa vaca está loca 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 Eso no sé por qué pasa Esa vaca está loca Yo la verdad no... 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 Al 100% de juego Porque pasan las cosas Solo sé cómo generar dinero Cómo ser un buen empresario Un buen emprendedor Y pues bueno... He estado feliz Por el video de hoy Espero que les haya gustado Esto fue para la clase de emprendedor De la innovación de emprendedores Del profe Israel Que si lo está viendo Pongan un super 100 Porque la verdad Es un tutorial bien chido Y nos vemos Hasta la próxima